al gráfico de la semana hoy vamos a hablar sobre el balance de los bancos centrales ayer vimos como la reserva federal bajo los tipos de interés de nuevo ante el impacto del coronavirus y buscando generar algún tipo de confianza dentro de la economía en los mercados están esperando que los bancos centrales reacciones y reacciones de manera agresiva de ahí que lo que ha hecho la reserva federal no haya supuesto una sorpresa en una economía que está creciendo al 2% que tiene el paro a mínimos de 50 años y que tiene la inflación donde lo buscaba más o menos la reserva federal parece sorprendente bajar los tipos de interés simplemente por el riesgo de coronavirus entre otras cosas porque un banco central no va a conseguir que las empresas inviertan más si están preocupadas con el coronavirus simplemente porque bajen los tipos de interés oportunamente la liquidez que es lo que se consigue cuando los bancos centrales llevan a cabo un aumento tan brutal de sus balances como el que estamos viendo desde hace tanto tiempo el primero es disfrazar el riesgo los gobiernos de todo el mundo se ponen su pequeña medalla diciendo que las bajas primas de riesgo y la enorme demanda de bonos soberanos son gracias a sus políticas o a sus acciones bueno más bien a esta enorme inyección de liquidez y hasta enorme bajada de tipos represión financiera que lo que hace es que el activo de menor riesgo los bonos soberanos sea muchísimo más caro y por lo tanto mueve a los inversores a tomar más riesgo por menor rentabilidad por lo tanto el primer gran problema de estas acciones que llevan a los gobiernos a pensar que el riesgo está disfrazado con política monetaria es menor al que hay segundo problema segundo problema es que en las economías que ya estaban mostrando señales de debilidad con los balances de los bancos centrales como está mostrando el gráfico a niveles máximos no van a mejorar porque se hagan grandes inyecciones de liquidez ningún ciudadano va a consumir más o a tomar mayor riesgo ante algo como una epidemia vírica porque aumente la liquidez o para que bajen los tipos de interés lo mismo con las empresas una empresa que está preocupada el desempeño en la economía no va a invertir más ni va a tomar más riesgo ni contratar más ante esa situación simplemente por bajar los tipos de interés unos tipos de interés que en cualquier caso ya estaban a mínimos históricos el riesgo adicional es pues continuar inflando burbujas particularmente la que hablábamos antes de los bonos soberanos y dar la impresión de que ese riesgo que se disfraza vía política monetaria no existe y eso es lo que debemos tener en cuenta tenemos que ser conscientes de la acción de los bancos centrales seguirán con su política de represión financiera seguirán bajando tipos y aumentando liquidez para entre comillas reducir el impacto económico de la epidemia de coronavirus que en cualquier caso ningún banco central jamás ha encontrado una vacuna por lo tanto lo que van a hacer va a ser disfrazar con liquidez riesgos que se generan en otras partes de la economía pero también tenemos que tener en cuenta que están partiendo de la base de un error que es pensar que la el debilitamiento de la economía viene por un problema de demanda es decir que lo que hay que hacer es forzar todavía más la demanda cuando lo que es claro es que años y años y años de aumento de la liquidez de bajadas de tipos de interés lo que ha conseguido es que las economías estén más endeudadas la deuda está a máximos históricos volverá a aumentar por estas políticas de intentar disfrazar los riesgos a corto plazo de la epidemia que se mitigan luego como se ha demostrado en tantos momentos en unos meses pero además lo que debemos tener también en cuenta es que lo que los mercados pueden estar interesados en que continúe ocurriendo es verdad que los mercados financieros se benefician de aumentos de liquidez y bajas de tipos de interés pero es verdad que se generan otros riesgos colaterales los bancos están cada vez más debilitados las economías están cada vez más endeudadas y además la inversión productiva está cada vez más orientada hacia sectores de bajísima productividad y a sectores en los que digamos se beneficia cuando bajan los tipos de interés que sectores se benefician cuando bajan los tipos de interés los de alto valor añadido los de altos márgenes o aquellos que están más endeudados que tienen muy bajos márgenes y que están al borde de la obsolescencia debemos tener cuidado por lo tanto esperar grandes soluciones vía política monetaria pero mucho más vía política fiscal porque después de estas enormes bajadas de tipos de interés y después de estos aumentos de la liquidez veremos aumentos desproporcionados del gasto público para intentar contener el efecto del coronavirus gasto público que como no puede ser y ya tenemos la experiencia se dedicará a elefantes blancos y obras innecesarias para inflar el producto interior bruto no para hacer la economía más dinámica seguro que pocos países utilizan este impulso monetario para reducir impuestos facilitar a las empresas que puedan sobreponerse al shock a corto plazo del coronavirus y reducir trámites burocráticos para que puedan mantener su empleo y mantener su estructura productiva seguro que se hace poco de eso y seguro que se hace mucho en obras faraónicas así que cuidado porque si los mercados financieros pueden estar esperando a los bancos centrales como gran solución pero no son la gran solución un abrazo y nos vemos pronto